Hola, esta es la casa de Marcela. A fines de enero hicimos un concurso en las redes sociales para renovar un espacio de trabajo y ella fue la ganadora. Aquí trabaja la Marcela con su mamá, una es ingeniera en control de gestión y la otra ingeniero comercial, por lo tanto necesitan organizar este espacio para tener dos escritorios, cada uno con su computador, cajoneras y otros muebles que les faciliten esta nueva realidad de teletrabajo. Pintaremos los muros con tonalidades celeste grisáceas, el del fondo, donde estarán los escritorios, será un tono más claro y el del muro más largo será un poco más oscuro. Estos tonos ayudan a la concentración y la tranquilidad. Debajo de la ventana construiremos un escritorio en forma de L, con melamina y patas de aluminio. Pondremos una cajonera, un par de gabinetes y un sistema de repisas con pilares ranurados. Acompañaremos el escritorio con sillas cómodas y ergonómicas, además de un sillón reglinable para descansar o leer. La familia nos pidió agregar una zona de coffee break y buena calefacción, ya que la pieza es muy fría en el invierno. Para pintar los muros y cielos, vamos a ocupar esmalte al agua, que vamos a aplicar con rodillos de pelo corto. ¿Por qué? Porque todas las superficies son lisas. Antes de empezar a pintar, vamos a terminar de preparar el espacio, a proteger el piso, enmascarar y vamos a sacar las tapas de las canalizaciones eléctricas para no mancharlas. Enmascaramos los bordes, sobre todo el piso, que lo protegemos con un cobertor de pintura o un poco de cartón. Tuve un pequeño accidente en bicicleta, por lo tanto prácticamente no puedo hacer fuerza con esta mano, pero tengo a mi gran amigo Rodrigo aquí, que nos va a ayudar con las faenas más pesadas. Lo primero que pintaremos será el cielo de color blanco. Aquí lo ideal es usar un extensor de rodillo, que permita alcanzar la altura y que el trabajo sea más cómodo. Después nos vamos por los muros. Primero pintamos con el color más claro y después con el celeste más oscuro. Como el color antiguo era más fuerte, será necesario aplicar dos manos de pintura, dejando secar por lo menos tres horas entre cada una. En estos dos muros vamos a hacer unos escritorios para que la Marcela y su mamá tengan unas muy buenas estaciones de trabajo. La altura ideal para un escritorio es entre 65 y 70 centímetros y la profundidad entre 50 y 60. Para construir el escritorio necesitamos una plancha de melamina, una pata regulable, cuatro escuadras planas y seis escuadras de muro, dos platos de unión, perfiles cubrecanto, tornillos, una sierra circular y un taladro inalámbrico. Con la sierra circular y un disco de corte de 60 dientes cortamos la melamina. Para trabajar seguros usamos guantes, gafas y mascarilla por el polvo que sale al cortar. Para el escritorio necesitamos cuatro trozos. Uno de 220 por 60 centímetros, otro de 140 por 60 centímetros y dos de 50 por 68. Antes de fijar estas piezas vamos a ponerles el tapacanto, un perfil que se corta con sierra y que lo pegamos con adhesivo de montaje. Lo ponemos por estética y también para proteger la madera de la entrada de la humedad. Para ayudar a la adhesión usamos trozos de cinta para enmascarar, así no se mueve mientras se seca. Por el reto de la cubierta fijamos los parantes, esas piezas que miden 50 por 68 centímetros, con las escuadras planas. Los ubicamos a 5 centímetros desde los bordes y alineadas a la parte delantera de la cubierta. Ponemos dos escuadras por cada lado. ¡Gracias! 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 En el centro de la cubierta grande va una pata regulable que servirá para dar un apoyo extra. Después fijamos las escuadras al muro, haciendo agujeros con broca y usando tarugos fiches. Los platos para la unión los ponemos por abajo, en el encuentro de las dos cubiertas para dar un soporte parejo a toda la superficie. Con la misma melamina que hicimos en los escritorios sacamos tres repisas que miden 25 centímetros de profundidad por 250 de largo. Estas las vamos a instalar en estos pilares ranurados que vamos a atornillar al muro y que llevan estas escuadras metálicas en las cuales se apoya la repisa. Lo bueno de este sistema es que se acomoda a cualquier tipo de espacio y como sus escuadras son regulables, uno las puede poner según los elementos que vamos a almacenar. Al igual que con el escritorio, cubrimos sus cantos con un perfil de aluminio pegado con adhesivo montaje. Pondremos cuatro pilares de 128 centímetros cada uno. Se fijan al muro con tarugo y tornillo. Para eso hacemos agujeros, en este caso con broca para concreto y tarugo de nylon. Si fuera tabiquería, usaríamos tarugo paloma. Los soportes se enganchan en las ranuras, dando la altura necesaria para las repisas. En los escritorios es muy importante tener cajonera y lugares para guardar. En este caso vamos a ocupar esta que tiene ruedas, fácil de mover y sirve como mesa de apoyo. Recuerden que para estos muebles pueden solicitar el servicio armado en la tienda. Una de las cosas que nos contó Marcela es que aquí en invierno hace mucho frío. Por eso es que vamos a poner estas dos estufas eléctricas especiales para los escritorios, porque como son espacios pequeños y cerrados no consumen oxígeno. Instalaremos una debajo del escritorio para que tempere las piernas mientras estén trabajando sentadas. Y pondremos otra láser que además purifica el aire y tiene temporizador para controlar el encendido. ¡Gracias! 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 Se ve enorme, me encanta, muchas gracias, se pasaron al equipo. A Sodimac por este premio demasiado bueno. ¡Estraordinario! Si les gustó este proyecto no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como este y si tienen alguna duda de este u otro proyecto escríbala al especialista en hum.cl. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Sí, es que está increíble! ¡Gracias! ¡Gracias!